¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Disculpen las mechas, pero estoy que se me despeino acá rato con el ventilador. Me dije, ahhh, olvídate. Pero bueno, la cuestión es que vamos a empezar con el horóscopo. Se me pegan los pelos. Vamos a comenzar con el horóscopo el día de hoy. Y mucha suerte para los amigos de Sagitario. Sagitario, ¿cómo empieza el día? Le da la espalda al sol, pero mira al 5 de copas. Dice familia, o de repente por ahí algunos familiares que te van a pedir algo. Que no te busquen por lo que tienes, sino por lo que tú vales. Sales pensando en hijos, es que los tienes, o de repente en alguien que te preocupa mucho. A tus pies una persona de tez morena, y sobre todo salen dos sotas de oro. Eso quiere decir como que gente de buen nivel económico con la que te vas a mezclar este fin de semana, que vale la pena por ahí conservar su amistad. Vamos con los amigos de Capricornio. Capricornio tiene un as de bastos en el centro. El as de bastos quiere decir claramente como que vas a tener un logro en el lado judicial. No sé si estás enredado de repente en algún problema de robo, o por ahí alguna denuncia, o no sé en qué te habrás metido, pero la justicia sale a tu costado. Con el favor de Dios sales libre, o sales al menos tranquilo de ese lado. En cuestión de amores, disgustos. Ahora nos vamos con Acuario. Acuario sale mirando la reina de oros al siete de espadas, y le das la espalda al nueve de bastos. Cuidado, porque las acuarianas tienen disgustos por celos, por posesivas, por locas. Entonces hay que tener cuidado, Acuario, porque estás en unos días comenzando el año medio movidos, o me equivoco. Así que, no, porque me sale todo malo, Matista, porque me... No, pero es que eso sale. Y no solamente eres tú, sino hay muchas acuarianas que están padeciendo ahorita por culpa de un hombre, o un hombre por culpa de una mujer. Más disgustos, y hay que... El trabajo al menos sale bien parado, bien establecido. Relájate, vete a la playa o a hacer algún tipo de ejercicio. Y por último nos vamos con Pisces. Disculpen las mechas que me huelan, pero es el ventilador. Vamos con Pisces. Pisces, qué cartas. Pisces, Pisces al diablo, Pisces al arcano mayor del mago y al colegao que indica la brujería. ¿Y qué tiene ese empeñoso, Pisces? Tiene una fuerza. Le dan la contra a una vieja loca que te está fastidiando, y Pisces sale como que medio fastidiado hoy día. El amor sale a su lado, quieren verte mal, pero al final como que vas a lograr superar este fin de semana muchos fastidios. Tranquilo, Pisces, porque solamente son días y acabas con tus enemigos de un momento a otro. Ahora sí me voy con mis mechas volando. ¡Chau!